¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro tutorial. Mi nombre es Jaime Alejandro y como ven en el título del video, después de varios comentarios contra mi voluntad, aquí el tutorial de Wendolin de la rondalla de Saltillo. La canción está en medio tono abajo la afinación estándar de la guitarra, es decir, está en mi bemol, la sexta y la primera, la bemol, re bemol, sol bemol, si bemol, mi bemol, ok? Medio tono abajo la afinación del instrumento, la introducción inicia con la menor, bueno voy a decir los posiciones, los nombres de los acordes, pero sabemos que la afinación está abajo, la menor, si siete, mi menor, ok? Este tema está en mi menor, por cierto, luego ya inicia la estrofa, tan dentro de mí, la menor, conservo tu amor, conservo el calor, perdón, re siete, sol mayor, que me haces en ti, conservo tu amor, mi menor, tan dentro de mí, la menor, que aún puedo vivir, mi menor, muriendo de amor, si siete, muriendo de ti. Y se repite, como busca las olas, la menor, la menor, la orilla del mar, re siete, como busca un marino, sol mayor, su puerto y su hogar, mi menor, yo he buscado en mi alma, la menor, queriéndote hallar, si siete, y tan solo encontré, mi menor, si siete, mi soledad. Luego sigue, a pesar de estar lejos, la menor, tan lejos, re siete, a pesar de otros besos, sol mayor, quizás, guendolí, mi menor, aún recuerdes el tiempo, la menor, que aquel nuestro amor, si siete, aún te acuerdes de mí, mi menor. Y viene el poema, lo recitado, el verso, la menor, sigue siendo la música de la estrofa, re siete, sol mayor, mi menor, la menor, si siete, mi menor. Luego sigue una parte más aguda, aún recuerdo aquel ayer, la menor, cuando estabas junto a mí, re siete, tú me hablabas del amor, sol mayor, yo podía sonreír, mi menor, aún recuerdo aquel amor, la menor, y ahora, mi menor, si siete, te alejas de mí, mi menor. Última estrofa, le he pedido al silencio, la menor, que me hable de ti, re siete, he vagado en la noche, sol mayor, queriéndote oír, mi menor, y al murmullo del viento, la menor, si siete, le he oído decir, tu nombre, guendo, mi menor. Luego aparece un A mayor, y mi menor, y esos son los acordes de este tema tan emblemático y tan conocido en el ámbito de las rondallas. El ritmo todo el tiempo es balada romántica, acentuando el primer tiempo del compás. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, nada más. Ok. Y bueno, agradecerles porque el canal ya casi llega a 26 mil suscriptores, muchas, muchas gracias. Ayer no grabé video porque me sentí un poquito cansado, y hoy no hice en vivo porque también andaba un poquito ocupado en otros asuntos, pero no quise que nos quedáramos sin video el día de hoy por lo menos, y bueno, este tema que lo estuve revisando y leyendo en varios comentarios, yo en vivo incluso dije que no me gustaba tanto, que no soy tan fan, pero aquí se los dejo, ojalá que les sirva. Recuerden, la afinación del instrumento está medio tono abajo, y voy a tratar de sacar temas que estén medio tono abajo para que sea una serie de videos consecutivos donde la afinación del instrumento está medio tono abajo. Mis redes sociales, Don Jaime Alejandro en Facebook, Don Jaime Chávez en Instagram, Rondaya Bellas Artes en Facebook, Rondaya Bellas Artes en Instagram. Recuerda que si quieres hacer un donativo lo puedes hacer a través de PayPal para apoyarme, para ayudarme a que yo siga haciendo estos videos y mitigar esta situación de la cuarentena. RondayaBellasArtes.com para hacer donativos a través de PayPal. Si tienes alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, aquí abajo en la caja de comentarios, deja tu recomendación musical, deja alguna observación, deja alguna crítica, deja algún mensaje de amor y paz, lo que tú gustes escribir. También me puedes hacer llegar un email, cualquier duda, cualquier situación, RondayaBellasArtes.com. Recuerda que tenemos un grupo de estudio que se llama Tutoriales, Asesorías y Algo Más con Rondaya Bellas Artes. En Facebook ya somos más de 410 miembros. Ahí compartimos métodos de estudio de guitarra, de solfeo, de armonía. De repente me viento unos livecillos, cotorreamos de cosas de música. La idea es crear una comunidad y entre todos ayudarnos y compartirnos información que nos sirva para mejorar como músicos. Te puedes unir también a la cuenta de Patreon, RondayaBellasArtes, desde un dólar para echarme la mano. Ahí es donde voy a poner para descarga los PDFs del cancionero, que ya próximamente van a estar listos ahí en Patreon. Nada más en Patreon. Entonces, si te quieres aventar el tiro, échate ahí una vuelta. Y pues nada, si quieres escucharme cantar la canción completa de Wendolin, dale click al siguiente video. Nos vemos mañana. Cuídense mucho, quédense en casa. Y ya tenemos cuatro meses haciendo esto, este reto de una canción diaria para mitigar el encierro. Gracias, gracias por sus recomendaciones, sus sugerencias, sus observaciones, por compartir los videos, por suscribirse al canal. Activen la campanita para que les avise cuando subimos video nuevo. Y gracias por seguirme en las redes sociales. Cuídense mucho, quédense en casa, lávense las manos. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.